saludos y bienvenidos a mi canal mi nombre es john alicea si no te ha suscrito este canal suscríbete y dale a la campanita para que te aparezca todo nuestro contenido y es que mi gente lo que me faltan son miren esto 29 suscriptores para llegar a los 20.000 vamos dale que aquí hay contenido todo el año y si se creía que se acabaron los concursos ahora vamos con el mister obviamente no es un concurso como en mi universo que van a ver aquí millones de personas viendo pero siempre está mi comunidad que le gustan los concursos y hay mucha gente que le gusta este en específico porque este es más de hacer muchas competencias durante la competencia para estar varios días allá que la final es el 22 de diciembre así que todas ya están llegando y falta casi un mes así que vamos a estar viendo muchos de las candidatas y ayer les iba a traer las primeras salidas pero sólo habían salido 13 candidatas y esperé hasta hoy y cuando miro mirante hay 54 candidatas y las traje a todas para que después no digan que yo no soy bueno como ustedes y no sólo la salida fui a su instagram y si había algún vídeo de su salida lo traje y si no les traje su último vídeo hay algunos que no tienen vídeos o fotos pero algo les traje para que las puedan ir viendo porque no las conocemos así que no lo voy a hacer más largo vamos a empezar con la primera que es colombia ahí la están viendo en su salida colombia una de las que más me gusta y pocas que me gustan mi gente y colombia está dentro de esas candidatas que mira se ven bien muy bella ahí está en su salida colombia las despiden siempre como lo que son como grandes reinas me gustó el traje muy tradicional dando a la tradición a la cultura de colombia eso es un vídeo que ella montó de su ida a vietnam porque es en vietnam donde van a estar este año por lo general es en filipinas pero esta vez está en vietnam y ya pues comenzamos con la primera latina y una de las fuertes candidata a ganar esta competencia les recuerdo que el año pasado colombia estuvo en el top 4 creo que fue fire si no me equivoco así que ojito con colombia seguimos con laos by the way colombia es plus adriana lópez aquí tenemos a thailand a perdón a laos los nombres están terribles la candidata que estamos viendo es filipinas y a una de las fuertes aunque ellos les gusta un poco hacer la tramoya para los que no saben este concurso es de filipinas y lo ha ganado filipinas mil veces y la última vez que lo ganó filipinas mi gente voy a dejar una foto aquí voy a dar una foto aquí ya la vieron esa fue la que ganó pero esta sí es linda miren qué hermosa es así que ojito que filipinas pueda estar por ahí dando la batalla es linda muy bonita este año sí y han enviado mejores es que ese año reinaron bajo la tramoya aquí tenemos a paraguay ella es creta mati auda así se puede escuchar este contenido escuchar pero esto fue la salida de la bellísima paraguay ojo con paraguay es bella de las pocas bellas que hay la colombia paraguay filipinas ya van ustedes anotando cual ustedes les gusta y me van dejando aquí que ya me los imagino que están comentando pero van a ver unas de cosas miente ya mismo ya verán pero pensamos bien esa fue ya la llegada porque ella ya llegó abierta ahí tenemos a nepal que eso fue lo único que conseguí de nepal y ahí tenemos a feliz que mi gente feliz ganó hace poco pero no creo que este año con esta candidata puedan clasificar a ya tomar las iguanas como si nada quiero escuchar aquí o leer mejor dicho los que les les gustaría estar en ese parque lleno de iguanas ella las coge donde quiera las atrapa porque esta palabra en otros lugar es algo fuerte bueno continuó con netherlands que su nombre es noa claus casi como santa claus bonita ojito con netherlands es bonita esta niña y miren la que bonita dando pasarela en sus prácticas le traje ese vídeo ahora pasamos con otra latina ella es chile ximena igual a la en la y no creo que digo chile tiene música de moda muy linda de amarillo no que esta es la salida porque está en el aeropuerto pero les traje miren esa pasarela de chile en la playa divina ese traje está espectacular bien lo pudo haber utilizado en la final linda y ahora vamos con bueno estamos viendo chile de vidas largos puerto rico victoria a 8 una de las grandes candidatas este año miren esta transición cual salió de blanco ella lleva por varios días de viaje ya ustedes saben que desde puerto rico tiene que hacer varias escalas pero miren qué mujer más bella la chica de puerto rico preciosa un rostro así unos ojos divinos y seguimos con cuba ella es a leyda pérez quien ya salió y también busqué este contenido en su instagram para que pudieran verla un poco mejor ahí en un shooting para que puedan ver su rostro ver quiénes se van haciendo sus favoritas mi gente les traje 54 54 candidatas 52 fueron de sus salidas y dos que traje adicionales es que son latinas las únicas dos latinas que no han salido pero les traje vídeo para que ya puedan ver todas las latinas las todas estas que salieron así que por eso tienes que darle like miren a lo mejor ahora no hay mucha gente conectada porque la gente no está tan fuerte de ahora pero como quiera va a haber más gente conectada de los que likes atrevo a postar ahí estamos viendo al iberia cassandra peter es que solamente encontramos esa foto y este vídeo en su historia porque hay chicas que no tienen en vídeos verdad no son muy activas en medios esto fue lo único que encontramos de ella y ahora pasamos con perú nancy salazar quien colocó esa foto de salida y esto fue un vídeo que encontré en su instagram porque no sé si ha llegado pero no hemos visto más contenido para que vayan viendo la peruana y ahora seguimos con pakistán capotac y chanchala no me van a pronunciar eso nuevamente así que denle like a este contenido no creo que la chica de pakistán clasifique pakistán ahí tenemos a méxico daniela landing que sí también me gusta mucho en ese porte de méxico qué creen ustedes déjenme su comentario y también de ucrania anastasia feyer muy bonita ucrania me gusta creo que va a clasificar a ucrania miren qué bella y ese cabello que hermoso sí creo que aquí sí en mis universos no clasificaron pero aquí me parece que pueden dar la clasificada ahí estamos viendo a madagascar que no encontré vídeos pero sí fotos y esas son las fotos de ella de madagascar eso fue lo único que encontramos hay us virgin island que creo que está no creo que vaya a entrar al top pero quién sabe ahora hay mucha inclusión con el peso o no pero creo que está un poquito pasada de precio para el concurso ahí estamos viendo a canadá a la llana robinson hay mucha rubia bonita este año no estoy diciendo que canadá me encante tanto como otras rubias pero como lo que no está tan mal tampoco ahora vamos con una que me gusta mucho república dominicana elian y capellán esta chica es gigante deporte estatura elegancia ella es fierce ella es todo mirenla aquí qué alta se ve junto a otra candidata que no sé si es la de colombia del año pasado no estoy seguro pero ahí la van a ver viene para allá que es alta república dominicana este año me encanta mirenla ahí en su shooting creo que república dominicana va a estar en el top sin duda de Miss Earth otra que entra a ser parte de mis favoritas ahí estamos con Argentina Selene Bublitz muy bonita también hay mucha rubia como les dije esta fue su salida no sé si la tengo dentro de mis favoritas pero pero está ahí dando la batalla muy bonita la ropa de salida de hecho me gusta y ahí un poquito de pasarela para que usted vea ya le diste like y me faltan 29 suscriptores ya te suscribiste vamos a llegar a los 20.000 antes de que llegue el 1 de diciembre dale vamos no seas un suscriptor de closet ahora vamos con esta nueva aventura Miss Earth así que tienen que estar suscritos por si nos bloquean porque ustedes saben que ahora YouTube está que bloquea todo ahora vamos con Venezuela una chica bastante polifacética y el nombre es Joscaren Carrizo yo no sé si esto es una peluca porque a veces sale con el cabello así y a veces con flequillo acá decimos pollina no sé mi gente ustedes me dirán los que la conocen más gracias van a acompañarme en todo el viaje así que estén pendientes de todo y recuerda empoderate con Ericka Cosmetic ahí en el aeropuerto ya sé que es el aeropuerto por el color del piso y de la pared esto es muy famoso en Venezuela el año pasado Venezuela no clasificó esta chica va por esa clasificación mirenla que diferente se ve con el cabello así como de Miss mirenla aquí que no tiene el flequillo pues no sé en realidad sé que llegó con el flequillo con la pollina pero no sé cómo lo va a utilizar quizás va a dar muchos estilos ustedes saben que Venezuela se vota en todos los concursos ahora vamos con un país que le ha ido muy bien en el Miss Earth tienen varias coronas de hecho y es latino y este año tienen la corona del Miss Supranational ya ustedes saben de quién estoy hablando y es Ecuador quien ya arrancó para Vietnam Naomi Viteri y ahí la vemos llegando al aeropuerto a aeropuerto podemos dejar este año no soy tan fanático de Ecuador de esta candidata ustedes saben que el Supranational la amé con locura pero vamos a ver no se subestima una ecuatoriana y menos en el Miss Earth donde la ha ido tan bien donde ya conocen esas estrategias ahí con la bandera de Vietnam y por el otro lado la de Ecuador ves que son estratégicas y bueno mi gente esa es Ecuador déjenme en sus comentarios ah bueno les traje más contenido para que no se quejen para que la vean bien de un video que ella había hecho recientemente ustedes saben que yo les traigo el contenido así que dale like y suscríbete muy guapa y ahora pasamos con ¿quién estamos viendo? Portugal Carlota Lobo ahí está como llegó ojito con Portugal otra que me gusta no es rubia pero me gusta digo no tiene que ser rubia es que dije que había muchas rubias buenas me gusta Portugal el miércoles vengo ah ojo el miércoles vengo con miso latino venimos con un video bien bueno de las que nos van gustando porque miso y yo vamos a seguir este concurso vamos a ver si alguno de los otros chicos que hacen contenido siguen el miso para incluirlos en nuestras dinámicas pero el miércoles vengo con miso latino vamos a estar hablando de esas que nos empiezan a gustar del miso ahí estamos viendo a Haití y esto fue el único video que encontré en sus redes sociales ahora viene una candidata que es Mariana del Norte aquí van a ver unos países mi gente que bueno no los vemos en los diferentes concursos como mis universos y otros más pero eso es lo bueno ver otros países ver otras caras y ver otras chicas ahí continuamos viendo a Haití me gusta lo que veo no sé si entra adentro a mis favoritas pero me gusta le queda muy bonito el rojo de hecho muy bien ahí tenemos entonces a Haití que ya sabe que le queda el rojo divino y tenemos ahí a Norte de Mariana Mariana del Norte que solamente encontramos esa foto ahí tenemos a Norway Emily Sveenby bueno ya ustedes lo verán después en su Instagram y su llegada no tampoco es de mis favoritas la chica de Norway ustedes me dirán en los comentarios aunque es buena vestimenta para salida ahí vemos a Francia que ojito con Francia veo clasificando a menos que le pase igual que en el mismo universo pero miren que bonita es la chica no sé ustedes díganme me parece guapísima esas imágenes me encantaron de hecho puse varias para que la puedan ver bien un video que ella colocó en su Instagram mi gente fui a 54 Instagram así que por favor like y suscripción y me parece que sí que es Francia por lo menos por lo que he visto y recuerden que el nivel acá es distinto en el Miss Earth me parece una chica con porte y con rostro vean que bella me dieron una super calco no están dando super calco me tienen en el abandono se lo dan todo a Lucho y a mí no me dan super calco vieron que bella Francia bueno vamos a darle para adelante que Francia se quedó con el video y ahí tenemos a Albania Tirta City como City ahí llegó a Vietnam o está saliendo no estoy seguro pero bonita Albania pasa que las chicas de Albania a veces son demasiado sexy pero vamos a ver Nigeria no encontramos video pero tenemos fotos y esa es la chica de Nigeria vamos a ver cómo le va dentro de la competencia ahí estamos viendo a Wedels Caris Harvard o Harvard no sé si es Harvard o Harvard bastante bien bastante bien no me mata podría ser algo pequeña pero como les dije hay muchas rubias este año no entiendo la mata ahí la planta debe ser algo típico de su país así que no voy a criticar y ahí estamos viendo a Bulgaria Victoria Lazarova ellas son bastante también como que yo no sé como muy muy sensual pero incluso hay que se ve como si estuviera haciendo algo cute se ve como no quiero decir pero no sé díganme ustedes se ven un poco Bulgaria esa es la chica de Bulgaria Victoria Lazarova pero bonita ojo que la encuentro demasiado sensual no sé por qué hasta el maquillaje no sé si tiene demasiado botox no sé ahí estamos viendo a New Zealand que no creo que clasifique por lo que veo pero vamos a dar el beneficio de la duda y es Katelyn Dulcie pero no la veo fuerte candidata ahí estamos viendo a Greece Cristiana Katzieri que no encontré videos pero fotos esa foto se ve bastante editada vamos a verla y también miren que sensual las de Grecia también siempre son demasiado sensuales England que sí England sí Inglaterra me parece bonita ella sí muy de rojo muy de su país no sé si clasifica ahora que la veo así pero bastante bien bastante bien como diría los videos deluxo dio tanto rojo que ya me empalagué y ahí tenemos a Serbia Angela Van Vesky bonita esta esta chica podría estar clasificando Serbia por lo menos por lo menos en este video que encontré en Instagram me gustó mucho ahí tenemos a República Checa que es de mis favoritas mi gente apúntenlo República Checa rostrazo esta niña yo creo que compitió en otro certamen no sé si fue en mi mundo ustedes me dirán luego pero esta niña es bella bella República Checa de mis favoritas top 5 busquen su Instagram Cristina Pavlovikova bella corte muy miss eso sería una gran miss para el Miss Earth definitivamente bella y más ahí tenemos a España que me encanta que la su página nos etiqueta mucho Edwernes Fernández creo que le falta un poco de mentón a ella no obstante unos ojazos bonita sonrisa no sé si me dé todo para clasificar pero está ahí dando la batalla a las chicas de España Edwernes Fernández y ahí ya estamos viendo a Irlanda Laila Doherty ahí está Irlanda y ahí está el video que entonces busqué en Instagram tampoco la veo no la veo clasificando pero todo puede basar Brasil energía total muy latina su rostro me recuerda a otra miss que ahora no puedo recordar miren que bella amé a Brasil dentro de mis favoritas también la chica de Brasil porte muy bien creo que clasifica me imagino que es a su mamá familiares fanáticos ah no candidatas a otros concursos parece linda 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 y lo da todo con Brasil me gustó me gustó la energía de la chica de Brasil ahí está vamos ya ahí tenemos a la chica de Montenegro que eso fue lo único que encontramos y ahí tenemos a Slovenia quien también esto fue lo único que encontramos y de esta otra chica Bosnia Ángeles Sogovina solamente fotos fueron esas las que encontramos ahora ahora estamos con Namibia que de aquí sí vamos a ver más contenido de Namibia ella en el aeropuerto mucha energía me gusta chica ojito me gusta esta chica llegó dando pasarela la chica de Namibia mi gente ya faltan mi gente ya faltan menos ahí estamos viendo a Denmark Silvia Toplon Denmark me gusta ojo un poquito fuerte ahí con la con la con la bandera pero bien no sé si me clasifiquen pero es bonita me parece bonita ya faltan 10 candidatos mi gente vieron que 54 candidatas se fueron rápidos ya después iremos viendo a las favoritas el día a día pero esta es la salida de las candidatas y me gusta que las vean todas así ustedes van escogiendo cuáles son sus favoritas South Africa uff top 10 o top 5 o top 4 que es ahí de las más lindas miren eso mi gente hay una música de fondo que no puedo dejar pero es muy guapa miren ese rostro es alta es el bien nacer así que la veo la veo dentro de las clasificadas no sé si tanto para top 4 pero sí en un top 12 me parece que va a estar sin duda South Africa ahí estamos viendo a Rusia otras rubias más se los he dicho este año parece que es el año de las de las rubias y miren qué guapa Rusia Daria Luconquina creo que va a clasificar también a Rusia le va bien en este concurso ahí estamos viendo a Trinidad y Tobago Chalima Boiseye y ese videito que encontré para que pudieran conocerla un poco más mi gente Kazajistán Dinaz Tilabea esta chica es top y me huele que puede hasta ganar un país que en el mismo universo quizás no ni sale y miren esta mujer me parece fantástica hermosa porte rostro muy muy linda muy muy linda y Honduras Arianna Gómez que no tiene mucho contenido en su Instagram pero encontré que la etiquetaron en este video y la traje para que podamos ver quizás esto ya es un video viejo pero ella nos demostrará entonces ahora en la competencia cómo está de fuerte y ahí tenemos a Zimbabue Corny John quien tampoco tiene mucho contenido pero encontramos este video vamos a ver si Zimbabue le va mejor que en el mismo universo que tenía una candidata que sonaba mucho pero es nada que ver pero me parece guapa Zimbabue ambas me parecía la de mis universos guapísima pero bueno si ustedes saben ahí tenemos a Bill John Jolien Pede ahí la vemos llegando muy emocionada gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo he! ¡Ya! ¡Verdad vertrekken de hamburgues! ¡Puedo verlo! ¿Vale? ¡Vale, chub! ¡Vale, chub! ¡Vale, chub! ¡Vale, chub! ¡Vale, chub! ¡Me encanta! ¡Los amigos! y ahí pasamos con bella rose karina y si alguien bonita creo que le falta volumen en ese cabello pero una chica bonita alta comporte bastante natural lo que está bien visto en el mister y con ella fueron todas las que ya salieron pero aquí estamos viendo a bolivia que no ha salido aún pero quise traerles la candidata para que la puedan ver que fue la única ella y panamá que va a ser la próxima fueron las únicas latinas que no han salido estas 52 que vieron ya salieron y las 53 y las 54 que es bolivia y panamá solamente las traje porque son parte de las latinas que hacen de este mister no hay tanta latina como en otros años o como en otras competencias así que si les traje a todas las latinas en este vídeo y a todas las que ya han salido sean latinas o no están viendo a panamá que es nico el castillero y bolivia es y para girar así que ahí sí ya también dos a todas las latinas las vimos faltan ellas dos de salir y todas las que ya salieron que son 52 candidatas que ya arrancaron faltan algunas todavía pero lo estaremos viendo como les dije voy a estar el miércoles con miso latino en un live de cuáles son esas candidatas que ya nos van gustando por favor denle like este contenido quiero llegar a esos 20 mil suscriptores así que por favor 29 suscriptores nada así que por favor suscríbanse sean parte de la familia déjenme ustedes en los comentarios cuál candidata les llamó la atención cuál creen que va a clasificar cuáles son sus favoritas bueno todos sus comentarios nos vemos en la próxima y recuerda que mi nombre lo es yo calicea suscríbete like vamos chao